Vamos a saludarlo, Alberto. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es lo que dice este artículo 33 en el que se ampara el exministro Cardoso para decir, bueno, lo que hicimos fue bajo lo que indica el TOCAF? ¿Es así esto? ¿Hay excepciones a una compra directa como se dio en este caso? Parte es correcto y parte no es correcta y lo voy a explicar. El TOCAF es el texto ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado que regula las compras. Además, hay una agencia de compras. La ley, el TOCAF, prevé distintos procedimientos de compra en función de la importancia de la compra y de la jerarquía del ordenador del gasto. En el caso del artículo 33 se establecen ciertos procedimientos de compra directa. Hay un pequeño detalle. La compra directa no es un vale todo. Es un acto administrativo que tiene que estar fundado y la ley señala requisitos para el mismo. Por ejemplo, es natural que sea una compra directa, la compra entre organismos públicos, la compra por razones de emergencia, las compras que se efectúan en organismos internacionales como las vacunas con la Unión Mundial de la Salud, las compras que necesariamente se tienen que hacer en países extranjeros como los gastos de la Embajada. Y ahí viene uno de los casos que ha salido a la luz pública. Las compras que se han hecho de publicidad en el extranjero en forma directa. La ley ahí es muy clara, es un numeral 8, establece que se puede hacer una compra directa en el exterior cuando necesariamente se tiene que hacer en el exterior. Si se puede hacer en el Uruguay, no se puede aplicar la compra directa. Y en segundo lugar, establece que se puede hacer una compra directa cuando en el exterior no se puede hacer un procedimiento competitivo. Esos requisitos hay que cumplirlos. El segundo caso era por razones de urgencia. Yo no comprendo bien por qué razón no se puede prever, por urgente o no previsible, la temporada de turismo. Pero, en ese caso, la ley establece muchos más requisitos. Por razones de urgencia, tiene que estar cuidadosamente fundado el acto y además tiene que pasar por el filtro del Ministerio de Economía para comprobar los fundamentos argumentados. Es, en este caso, la ley que Economía se había quejado de que no tenía suficiente información para considerarlo fundado. Y, por lo tanto, reitero, que se puede. Parte es cierto, pero parte tiene que estar muy bien fundado. Porque las consecuencias recaen sobre los contribuyentes, sobre el Estado, y no sobre el que pueda tomar una mala decisión. Claro, ahora, en este caso... ¿Es explicado? Alberto, sí, está clarísimo. En este caso, aparte, son volúmenes de compra realmente muy elevados. Estamos hablando como algo así de 800 mil dólares, ¿no? Y después parece que había una en julio de 500 mil, que fue también la que tuvo esa discusión, que Pérez Banchero se negó. Claro, y si uno lo compara con la administración anterior, no llega a 200 mil dólares, que era la inversión que hizo el gobierno pasado. ¿Allí también no hay una cierta suspicacia o sospecha de que no se hizo lo correcto? Bueno, sin ver los antecedentes, sin ver los expedientes, uno no puede decir eso. Pero dice, no me gusta porque es aquello de que hay que ser y parecer. Y en este caso, uno encuentra puntos oscuros. Lo de los montos de compras, el medio de turismo más o menos ha comprado en los últimos años 200 millones de pesos en publicidad a unas cuantas empresas, en este caso está más concentrado. Da la impresión de que uno tiene que fundamentar muy bien esos cambios y no lo están. Uno puede ver en la agencia de compras del Estado las resoluciones utilizadas y va a encontrar algo que la ley prohíbe, que es el patrón, el modelo, el recorte y pegue, en sentido bien criollo, de la resolución. La resolución no tiene un fundamento. Dice, se va a comprar en base a esta norma de compra directa y eso está mal. Está prohibido por el Código de Ética de la Constitución Pública, en su artículo 23, que exige que se fundamente. Y es un principio jurídico muy obvio. Cuanto más discrecional sea una compra, mejor fundamentada tiene que ser. Y en este caso no encontré en la resolución, reitero, no he visto el expediente, un fundamento correcto, justo y transparente. Alberto, yo quería preguntarle, posiblemente haya existido también un mal asesoramiento al ministro, porque el ministro, por más que toma las decisiones y seguramente muchas de ellas habladas con el Ejecutivo, capaz que el asesoramiento no fue el indicado. ¿Cuánto puede haber pesado en este tipo de compras la pandemia, en esa urgencia? Porque de alguna manera todos sabemos que el sector turístico ha sido uno de los sectores más golpeados en la economía del país y que eso haya sido la puerta de entrada o la habilitación para este tipo de compras. No tengo información como para opinar sobre eso. En la pandemia lo que uno podría decir es, bueno, vamos a invertir menos en el exterior porque no van a venir turistas del exterior. Pero las decisiones de política al respecto son de política y pueden tener su lógica. Y sin información no se puede opinar. Ajá. Ahora, ¿y está bien que una agencia de publicidad en algún estadio de la decisión sea quien disponga de los dineros del Estado y a quien se distribuye o a quien se contrata? No está previsto en la ley eso. Una agencia de publicidad es como cualquier asesoramiento del sector privado, pero la responsabilidad de los fundamentos de la resolución no son delegables, son del jerarca, son del que firma. Y reitero, cuanto más discrecional, mejor fundamentada tiene que ser esa resolución. Bueno, salvo esas excepciones que usted describió recién muy bien, las compras en el Estado, indefectiblemente, siempre deben hacerse por licitación. Hay una gama de instrumentos para utilizarla. La licitación pública es el más elevado por los montos. Uno tiene compras directas porque el monto es chico, concursos de precios, licitaciones abreviadas, licitaciones públicas, remates a la baja, remates comunes, doraciones, permutas. Y además, incluso tiene la ley la posibilidad de crear procedimientos especiales de compra adecuados al objeto. El tema es que hay unas mil licitaciones públicas por año que son unos 600 millones de dólares y eso es lo que hay que hacer con más cuidado porque son muchos dineros que salen del consumidor, del contribuyente, del ciudadano. Muy bien, o sea que nosotros podemos concluir lo que usted dice es que quizá Cardoso no se asesoró como debió o tomó decisiones que no fueron las mejores y que efectivamente hay que darle la razón. Al exdirector de turismo cuando dijo, yo este expediente no lo firmo porque hay que hacer un llamado a licitación. Va por allí, si uno se ajusta a lo que dice estrictamente el TOCAF. Estamos en un país muy burocrático también, donde las licitaciones llevan a veces tiempos y eso es un tema también a veces a tener en cuenta. Lo que os preguntabas, el acelerar en pos de una mejor temporada. La ley es la ley y hay que cumplirla. Pero convengamos que la salida de Cardoso no se debe solamente a este hecho. Ni que hablar, ni que hablar. Ni la tarjeta amarilla. Alberto, querías decir algo. Que no es tan burocrática. Uno puede sacar, yo he sacado licitaciones en 7 u 8 días. Las licitaciones tienen tres componentes que se pueden burocratizar. Uno es el procedimiento en sí de la compra, que la ley establece hacer un plazo de publicación de 5 días. Si uno lo hace rápido y se dedica, y por ejemplo el comité de adjudicación se reúne cuando termina la apertura de ofertas, puede salir en 7 u 8 días hábiles. Después viene una etapa de notificación a los oferentes que tienen un plazo de 5 días por si quieren reclamar algo. Una forma rápida de abreviar esos 5 días es llevar el expediente de mano para que se notifiquen las empresas. Y eso se puede hacer muchas veces, son 3 u 4 oferentes en un día. Y después viene un promedio de 20 días en el Tribunal de Cuentas, al cual hay que invocar a San Cayetano para que salga rápido. Y en esas tres cosas se pueden acortar los tiempos. En el 88 había un estudio de UTE que indicaba que el promedio de determinadas licitaciones públicas con compras en el exterior demoraba 352 días hábiles. Después de la reforma del TOCAS del 90, eso se bajó a 50 y pico de días. Se puede hacer. Se puede hacer. Bueno, se pudo haber hecho de otra manera entonces, ¿no? Alberto, muchas gracias por todos sus comentarios que nos ayudan a entender cuáles son los vericuetos y las especificaciones que tiene estas modalidades de compra a nivel estatal, que es con el dinero de todos los uruguayos. Por eso era bien interesante entenderlo. Alberto, que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias. A las órdenes. Hasta luego, ¿no? Bueno, claramente que no fue lo único que lo lleva a Cardoso a renunciar o a que lo cesen, ¿no? ¿Se acuerdan de todo aquel lío de las escuchas en la Jefatura de Policía de Maldonado? Donde, bueno, se lo oye a Cardoso hacer preguntas, hacer sugerencias, hacer favores. Finalmente quedó ahí medio, en una zona gris eso allí. Y también lo que dice el propio Cardoso, que hay una operación política en la interna del Partido Colorado para correrlo, ¿no? El Partido Colorado está al rojo vivo, ¿eh? Sí. Por eso decía yo hoy, lejos de disipar las turbulencias, ya hablando en términos... No, aeronáuticos. ...aeronáuticos, la interna del Partido Colorado la tiene complicada y hay que ver esto cómo puede resentir al gobierno, ¿no? Es un socio principal de la coalición, ¿no? No se olviden que este es un gobierno de coalición multicolor, donde una de las patas fuertes ahí la tiene el Partido Colorado. Esto también debe preocupar al gobierno, ¿no? A los blancos. Y de todas maneras yo creo que en la medida de que se aparten estas figuras, tengan responsabilidad o no, como lo que pasó ahora con Cardoso, eso al gobierno le da cierta igual estabilidad, ¿no? Obviamente que es un problema de la interna del Partido Colorado, pero bueno, este tipo de decisiones de alejar a alguien... No está bueno igual. Obviamente que no está bueno depende de cómo se vea. Digo, peor había sido que quedara y que pasara todo como si nada ocurrió. Yo creo que a la medida que, bueno, se retira a esta persona, digo, bueno, es una manera de sanear o por lo menos de dar cierta cristalinidad a la situación. Al ciudadano nos deja como eso, a ver, si ocurren problemas y la ciudadanía se entera de que pasa una cosa, pasa otra, que se tomen las decisiones rápido nos da como cierta seguridad y cierta confianza. Eso es verdad. Gracias. 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 Gracias.